El claro mensaje del jefe de Arkea Samsic sobre Nairo Quintana en el Tour de Luxemburgo 2021 El ciclista colombiano Nairo Quintana ha cumplido con una buena actuación en las dos primeras jornadas de la presente edición del Tour de Luxemburgo. En la segunda jornada, el líder del Arkea arribó a meta en la novena posición, ubicándose ahora séptimo en la clasificación general a 33 segundos de Mark Hirschi del UAE, nuevo líder de la competencia. Pese a que Nairo se dio algunos segundos ante sus rivales directos, Yvonne Ledenoich, director de la Arkea, señaló por medio de la página web del equipo que no hay nada que lamentar puesto que el grupo realizó un buen trabajo agregando que también Nairo hizo lo suyo. Finalmente, el directivo manifestó que confía en Nairo y en su capacidad para lograr un buen tiempo, dejando claro que no se van a rendir de todos modos, puesto que están solo en la segunda etapa y faltan tres más, agregando que la carrera está lejos de terminar. Por su parte, Nairo Quintana manifestó por medio de sus redes sociales, que ha visto como positivo el resultado en la segunda jornada del Tour de Luxemburgo. Nairo apuntó que se quedó un poco fuera de punto en la parte final, no obstante, agregó que los daños al final no fueron grandes. De igual modo, Quintana agregó que sigue en buena condición y con mucho optimismo para los próximos días, agregando que será importante hacer una muy buena crono y terminar muy bien el Tour de Luxemburgo para posteriormente preparar las carreras que le quedan este año en Italia.